¡Hola! ¡Soy Eva-chan! Estamos aquí en un capítulo más de... Bueno, esta vez es un capítulo de estreno porque es la primera vez que nos vamos a poner a construir lo que es una casa en los Sims. Obviamente esta casa la van a poder descargar ustedes porque ya tenemos toda esta librería y esta vez vamos a utilizar el hashtag casachan. Pero bueno, como pueden ver estoy aquí lo que es planificando la casa. Esta casa yo la había pensado para que fuese para dos personas, dos estudiantes, dos amigos, dos hermanos, cada quien su habitación. Los dos pueden tener lo que es una habitación con cama doble y cada quien tiene su baño y también tendrá cada quien su closet. Lo que sí van a compartir van a ser lo que es la sala y el comedor y la cocina. Yo más o menos estaba pensando que fuese como para cuatro personas, pero principalmente para dos personas, así que hay que checarlo bien ustedes como lo quieran distribuir. Yo lo estaba pensando principalmente para dos personas. Básicamente para dos estudiantes, dos personas que quieren vivir cómodamente van a la escuela, pero viven bien, no viven mal. Como pueden ver la cocina estoy ubicando, para mí es una cosa muy importante en la casa y le estoy poniendo hasta su barrita del centro. Yo creo que si yo tuviese una cocina, lo haría tal cual como lo estoy haciendo aquí con su típica barra para cocinar en el centro. Y esta vez la puse lo que es el lavamanos ahí, porque la verdad es que se me hace que se ve muy original y se ve como que muy moderno. Y también como pueden ver la sala también es muy simplista, está junto a un gran cristal que también me gusta mucho que va hacia lo que va a ser el balconcito, pero ese luego se lo checo. Y como pueden ver también he puesto lo que es el comedor para dos personas, ya que en la barra pueden comer más personas en ese tipo de sitios, ¿no? Por eso yo estaba pensando como para dos estudiantes más que para una familia. Aunque también es cierto que si los dos estudiantes empiezan a tener parejas, pueden tener una habitación, así que eso se lo pueden expandir, porque ahí atrás he puesto lo que es una habitación como para el típico desband, para poner cosas que no te sirven, pueden hacer una habitación para niños ahí. O si no, si las dos personas, si son dos estudiantes y después ellos dos se juntan, pueden quitar una habitación que era para uno y hacerlo completamente para habitación para niños. Pero sinceramente yo creo que es más como una casa para solteros, así que como que es lo que yo pienso, ¿no? Como para estudiantes. Ahora como podemos ver, estamos en el baño, les digo, los baños son muy sencillos, pero esos sí son cómodos, no son enormes. Y de hecho, ahorita van a ver que lo ven un poco más amplio, pero al final va a quedar un poco reducido, porque les digo, yo lo que quería era una casa sencilla. No, no es la típica casa que te compras cuando eres pobre, porque cuesta como 40 mil simoleones, pero sí era el segundo nivel de casa que tú te compras una vez que sales de la primera casa, ¿no? Tú es como que empiezas a ahorrar y empiezas a comprar una casa un poco más grande, esta sería tu casa. Así que como pueden ver, he puesto un closet, que a mí me parece, la verdad es que es genial. Pocas personas construyen closets o cuartos de ropa en los Sims, ¿no? Así que yo dije, bueno, pues para hacer algo diferente, así como que algo novedoso y moderno, porque la verdad es que cosas modernas cada vez tienen más closets, ¿no? Así que a mí me gusta mucho cómo se ven y le he agregado un closet especial. Las habitaciones, como pueden ver, como les he dicho antes, puede caber lo que es una cama doble, pero si quieres, pues puedes poner algo más sencillo y tú expandir lo que son tus habitaciones como tú quieras. Pero a mí me encanta este diseño, como pueden ver, aquí es donde les digo que lo estoy haciendo todo más pequeño, porque no quiero una casa enorme, quiero una casa que dentro de lo que cabe sea económica, a pesar de que es moderna, bonita, quiero que sea barata también. Y yo creo que en sí lo que ha aumentado el precio de la casa, obviamente son los accesorios, porque le he puesto una televisión, como pueden ver ahorita le estoy poniendo un montón de adornitos, porque a mí me encantan las casas adornadas, ustedes se lo pueden descargar con los adornos, pero también le voy a poner una versión barata, ¿no? Una versión para que ustedes puedan, este, comprar así como que sin muebles. Si le voy a dejar la cocina, le voy a quitar los electrodomésticos y le voy a dejar la fontanería. Y como pueden ver, aquí está lo que es el cuartito de estar, lo que es el patiecito, para que puedan salir, nada más aunque sea tomar el aire. Por eso les digo, es moderna, porque tiene grandes cristales, tiene su televisión súper plana, que les digo, que yo creo que es lo que cuesta más en toda la casa. Y tiene sus electrodomésticos, que también van aumentando. Eso sí, pueden ver que los electrodomésticos, estoy utilizando tanto en fontanería, como electrodomésticos, como en cama y en muebles, accesorios baratos, porque les digo que no quiero que suba mucho el precio. Ya ustedes, si quieren descargarse esta casa y hacer que un sim la compre y viva en ella, pues ir aumentando cada vez. Y aún así les digo que les voy a dar la versión barata, sin accesorios, simplemente con lo básico para que ustedes puedan poco a poco ir adornando cada vez más. Así que bueno, ahorita les estoy poniendo también un poco de accesorios en el jardín, pero no le he puesto demasiados, porque la verdad es que no quiero que se aumente mucho el precio. Y al final yo creo que en la versión barata se los he quitado completamente para que les digo, ustedes tomen la decisión de adornar como quieran la casa. Y este, bueno, básicamente así como pueden ver, el techo también es muy simplista. Y esta es la parte final de la casa. Estamos dando un pequeño giro, que es muy bonito el jardín, como pueden ver, da hacia la sombra, está precioso. Y podemos ver también el tipo de iluminación que tenemos en esta casa. Aquí están, como ven, las sin paredes, las habitaciones en sí, los baños no son muy grandes, son cómodos. Y todo está así como que bien distribuido para que quepan dos personas tranquilamente, cada quien con su espacio y sin que choquen. Ahí está la iluminación que les estaba contando. Tiene diferentes tipos de iluminación. Está muy bien iluminado todos los sitios y se ve muy bien. Y bueno, aquí está la otra versión que les estoy diciendo yo. Esta es una versión solamente para una persona, para un soltero. Aquí no caben dos, aquí cabe solo uno. Y es todavía más barata. Si quieren también, está la versión económica, no la voy a subir, solamente voy a subir la versión soltero. Por si ustedes lo quieren ver, lo van a descargar. Cuesta como 30 mil simoleones porque le hemos quitado totalmente una habitación, un baño y un closet. Pero está muy bien y le hemos modificado un poco lo que es el jardincito para que tenga mejor vista. Y no tiene nada de adornos en el jardín, así que eso sí es completamente más barata. Si quieres que eres una persona nada más y quieres expandir a una casa más bonita, esta es tu casa definitivamente. Así que aquí están las tres versiones. Lo voy a subir con el hashtag casascham para que ustedes lo encuentren. Así que nada chicos, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de construcción. ¡Chau!